...debate que se promete atractivo y seguro que lo podemos recuperar luego por las cuestiones que planteaba Juanjo y que se planteaban entre el público. Pero seguro que todo esto al final podrá ser retomado y reasimilado por las charlas que todavía nos quedan. En primer lugar, también dar gracias a Irache y al Museo de la Paz de Guernica. Es una oportunidad estupenda estar aquí. Gracias a los ponentes que han atendido a nuestra llamada casi de auxilio porque en algún caso nos veíamos necesitados de gente joven que tratar estos temas. Esto os comento luego. Y gracias al público por venir porque se agradece una sala bastante nutrida en un día como hoy. Así que fenomenal. Quería, a modo de introducción y pidiendo prestado el tiempo a Mago y a Miriam, hacer una pequeña intro, muy breve, por favor, porque creo que lo veía necesario. Y era simplemente rebobinar un momento para ponernos en el lugar en el que a Yosu y a mí nos llega esta posibilidad de estar aquí y plantearnos lo que significa la memoria a día de hoy en la creación contemporánea, en el arte contemporáneo, incluso en la educación, en las artes. Y quería resumir esta especie de tormenta de ideas que tuvimos yo y yo en tres aspectos fundamentales. El primero es uno que supone una especie de doble acercamiento a la idea de memoria y que implica una contradicción interesante, por otro lado, cuál es el que la memoria es algo recurrente en la creación del artista joven, en el arte contemporáneo. Y que tiene esa facultad también de convertirse en refugio, en algo subjetivo, intocable. Yo lo siento solo yo y es mi torre de marfil en la que me puedo expresar, en donde estoy seguro. Que quizás sea un posicionamiento que se inhibe de la complejidad del arte y sobre todo de su función experimental. Pero de otro lado, cuando hablábamos de memoria histórica, y aquí viene lo interesante, veíamos que precisamente es justo lo contrario a esto que os acabo de decir. La memoria histórica, desde el punto de vista de la creación artística, nos sitúa en una área de producción vinculada al territorio, a lo colectivo, al compromiso, a lo social, a lo ideológico, a lo político. Entonces, en ese campo, en todo ese campo semántico, pero que también es de contenido y de expresión, pues se dan mucho del arte que a nosotros nos interesaba, a eso y a mí. Y un poco es lo que nos ha dado las pautas para organizar esto que aquí presentamos también. Este era el primero de los aspectos. Luego también quería hacer hincapié, bueno, por acabar este primer punto, decir que el arte y la memoria histórica nos habla o nos sitúa, desde el punto de vista de la creación artística, ante el papel de la historia y de las verdades instrumentales que el poder se encarga de diseminar. Yo creo que aquí todo ese arte documental que hay últimamente nos ha hecho ver que efectivamente la memoria histórica puede ser un espacio de poder y que esas verdades instrumentales de las que se sirve el poder están perfectamente inculcadas y, digamos, insufladas en la actualidad, en la noticia, etc. De otro lado, también, al hablar de arte de humor histórica, nos hemos de poner qué significa la representación de la memoria. Algo tan abstracto, tan particular a veces y, sobre todo, cuando es histórica, representar aquello que no se ha vivido o que no se ha sentido, que es especialmente delicado, ¿no? Y llegando a ese punto, ¿qué capacidad tienen los símbolos o las imágenes para representar lo irrepresentable? Esto, por hacer dos apuntes, si me permitís, sobre estas cuestiones, el ejemplo de la película Noche y Niebla, ¿no?, de Alain Resné, que nos habla de la memoria histórica con una serie de imágenes encadenadas de una elegancia exquisita y sin tener que caer en tópicos o en escenarios traumáticos, etc. Sino desde una perspectiva dura, pero con un uso de las imágenes, con una concatenación de las imágenes exquisita. Oyendo un poco más allá la película de Claude Lassman, Soa, que habla del holocausto judío y en la cual no hace falta mostrar cuerpos amontonados, ni mucho menos, porque es la palabra la que se carga de significado y es mucho más potente que cualquier imagen, ¿no? Otro de los puntos que nos podríamos hablar sobre el arte y la memoria histórica es que nos habla también de la administración de la memoria de los otros, ¿no? Y esto es especialmente complejo, ¿no? Cuando el poder político, la administración pública, los museos, se encargan de la administración, de la memoria de los demás, hay un tremendo horizonte delicado también, ¿no? Y sobre todo delicado por peligroso de aquello que decía Craig Howen, de hablar de la indignidad de hablar por los otros, ¿no? Que también lo hemos visto mucho en el arte, ¿no? Alguien se va afuera, tiene algo que criticar y lo critica desde el posicionamiento incómodo de aquel que toma una foto sin estar viviendo allí, sin haber tanteado el terreno, etc. Es también este un terreno de especulación artística delicado, como también se ha dicho aquí, ¿no? Y por último también, siempre que hablamos de arte y de memoria histórica, nos importaba aquel tipo de arte que promueve la posibilidad de pensar la verdad, ¿no? De restaurar una memoria colectiva diversa, múltiple, activa, una memoria que se despegue de relatos encapsulados por los medios de comunicación, etc., o por las versiones oficiales, que también es siempre algo que nos viene ya dado, donde no podemos intervenir, o, en fin, por muchas otras razones. Este era el primer punto. El segundo punto que nos venía siempre a colación era el hecho de que poco tratamos en la universidad un tema tan cercano y tan necesario como la memoria histórica, ¿no? Y ante programas de estudios tan rígidos como tenemos, ¿no? Ante recorridos académicos cada vez más administrativos, etc., pensábamos también que un eje temático de la memoria histórica podría articular una cantidad tremenda de material artístico y una posibilidad genial también como tema directriz, ¿no? En cualquier, en lo que es el, pues bueno, el temario de las artes artísticas, ¿no? Y, por último, también un tercer punto que era el del contexto, ¿no? Como dijo Irache al principio de las charlas en la presentación, sí que es verdad que en un principio tuvimos como, como decirlo, una especie de vértigo también al ver que era un campo como poco trabajado, ¿no? Desde la práctica artística contemporánea. No es del todo así, porque a todos nos viene a la memoria, pues el, los trabajos de Frases Torres o el trabajo colectivo que se hizo en Burgos, ¿no? Con una cantidad importante de artistas y tal. Pero al llevarlo al terreno del contexto vasco sí que se nos hacía un poco más, bueno, era un panorama más difícil de desbrozar, ¿no? Y esta reunión que aquí nos trae, pues nos ha dado la posibilidad de hacer una especie de tanteo del terreno y por eso estamos especialmente agradecidos. Y luego también decir que esto, también veíamos que hablando de contexto, como que se acumulaban capas, ¿no? Nos va a tocar ya casi inmediatamente resolver un conflicto político también, ¿no? Y el arte y la práctica artística contemporánea va a tener algo que decir también, ¿no? Y probablemente se va a tener que solapar sobre una cuestión tan delicada como es la memoria histórica de la guerra civil, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto va a ensombrecer o a opacar esa memoria también o quién va a poder aquí y cómo se van a jugar esas dos parajas, ¿no? Y porque existe una responsabilidad artística también sobre lo que nos ha tocado históricamente pero sobre lo que hemos vivido casi recientemente, ¿no? Entonces, por eso, bueno, está bien venir aquí para hablar de todo esto. Y, bueno, esto era la cosa que tenía que decir porque lo tenía como muy apuntadico en tres puntos y tal, ¿no? Pero vamos a lo que vamos y es la presentación de los trabajos de Magua y de Miriam. Vaya por delante, y esto es otro de los valores, yo creo, de una reunión como esta, que lo que aquí mostramos no son solamente proyectos acabados y proyectos para ser mostrados al modo de la exposición. De hecho, yo pienso que la exposición es precisamente el dispositivo, voy a utilizar ese término, Camilo, dispositivo, el dispositivo por el cual ha capitalizado, el cual ha capitalizado la producción artística contemporánea en su mayor medida, ¿no? Precisamente cuando hay mucho del arte contemporáneo que no necesita o que se inhibe de esa posibilidad de la exposición. Lo bueno de una cita como esta es que vemos proyectos en muy distintos estadios, ¿no? Entonces vamos a ver proyectos más acabados, menos, soluciones finales, proyectos embrionarios y todo eso yo creo que es rico desde el punto de vista del espectador o de la espectadora porque también ve por dentro, ¿no? Cómo son los procesos de trabajo, los mecanismos de la artista y eso nos va a permitir también tener un campo, pues bueno, amplio de trabajo, ¿no? De trabajo, de una panorámica amplia me refiero, ¿no? De trabajo, de una panorámica amplia me refiero a los trabajos.